Este próximo lunes se estará dando a conocer a los tres finalistas en la terna para ser elegido el fiscal general de Quintana Roo, que durará en el cargo hasta siete años, sustituyendo a Miguel Ángel Pechzen, que renunció por motivos personales. El presidente del Congreso de Quintana Roo, el diputado Eduardo Martínez Sarcila, consideró que, una vez recibida la terna, el Congreso llamará a comparecer a estos tres aspirantes a fiscal general y, posterior, decidirá quién de ellos será el abogado de Quintana Roo. Quién será más tardar lunes, son diez días, martes, este viernes, este viernes, aunque hay la duda por el día 19, que fue contemplado como inhábil, pero finalmente viernes o lunes es lo mismo, porque ya viernes después de la tarde, ya no funciona el Congreso, entonces el lunes estaríamos dando a conocer la terna y leyéndola en el pleno. Pues eso ya lo vamos a determinar en el pleno, es en un día, es ante el pleno, nuestra próxima sesión sería miércoles, posiblemente podría ser ese miércoles o dependiendo cómo ajustemos aquí la agenda de trabajo. El presidente del Congreso subrayó que hasta el momento no ha enviado la terna al mandatario estatal, Carlos Joaquín González, donde estarán los nombres de los tres finalistas. La lista de los diez aspirantes que tiene el gobernador de Quintana Roo en sus manos es la siguiente. Miguel Ángel Martínez, Moisés Méndez López, Óscar Montes de Oca Rosales, Julio César Moreno Orendain, Pedro Pablo Potek, Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, Gustavo Salas Salgado, Ricardo Adrián Samos Medina, Luis Germán Sánchez Méndez y Jesús Antonio Villalobos Carrillo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.